Como manda la tradición, la Asociación Musical Trovadores de la Mancha celebrará una nueva edición de la Muestra Local de Villancicos y Aguilanderos, 32ª edición que este año contará con la actuación de los alumnos de la Escuela Infantil de Folclore y que tendrá lugar este sábado a las 6 y media de la tarde en la Ermita de San Pedro de la localidad. De esta manera, los miembros de Trovadores de la Mancha ofrecerán un repertorio de villancicos populares, por fin, sin restricciones y con normalidad, una muestra para goce y disfrute de vecinos y vecinas. Asimismo, otra de las citas obligadas en estas fechas prenavideñas es el Certamen Local de Villancicos, organizado por la Asociación de Mujeres Hontanillas y que nuevamente tendrá carácter solidario. En esta 29ª edición, lo que se recaude del evento irá a beneficio de la Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual, ASPANA. Certamen que tendrá lugar el próximo martes día 20 de diciembre a las 6 de la tarde en el Teatro Cervantes. Buenas tardes a todos. El sábado bailamos a las 6 y media de la tarde en la Ermita de San Pedro. ¡No faltéis! Buenas tardes a todos. ¡Esto viajar nunca más! ¡Gracias!